Por segundo año consecutivo, el equipo infantil y cadete del centro de tecnificación de golf se ha adjudicado el campeonato de Madrid Interclubes de estas categorías. Ya desde la primera jornada, el combinado del centro de tecnificación apuntó a lo más alto, clasificándose en primera posición por delante del que sería su contrincante en la final, el RAF. La igualdad ha sido la tónica de esta final, que se ha mostrado de lo más emocionante. RAF, gracias a María Cotero, ha sido el primero en adelantarse en el marcador con 5 arriba a falta de 3 hoyos, pero Borja Navarro, del centro de tecnificación, ha contestado con el mismo resultado en su enfrentamiento con el jugador del RAF, Máximo Villegas. Empatado el marcador, todo ha quedado en manos de los dos partidos en juego. Remedios Cortés y Eugenio López Chacarra, del centro de tecnificación de golf, se enfrentaba a Marina y Jacobo Gallegos del RAF. Finalmente, Remedios Cortés y Jacobo Gallegos han dejado el marcador general 2-2, teniendo que recurrir a un up para decantar la balanza a favor del centro de tecnificación, que revalidaba así su título de campeón. En cuanto al enfrentamiento por el tercer y cuarto puesto, que han disputado Nuevo Club y Club de Campo Villa de Madrid, los de las Matas han aprovechado su condición de local para hacerse con la victoria de 3-1. Gracias. Gracias. Gracias.